Muy buenos días, muchas gracias por acompañarme, no me habían avisado, hay una disculpa. Quiero platicarles el día de hoy del pago por servicios ambientales. Bueno, pues el planeta, la realidad es que el planeta ha sido muy generoso con la humanidad. Todos le debemos gran parte o mucha parte de nuestra felicidad y de nuestro bienestar a los bosques, a las llanuras, a los árboles y a los animales que nos rodean, a los ecosistemas que les dan hábitat y al agua que se recicla y se depura gracias a la naturaleza. Los seres humanos, en cambio, hemos sido egoístas. Le hemos puesto precio a todo lo que destruye a estos ecosistemas, a ese cuadro, a esta mesa, a este micrófono. Todo lo que hacemos en la naturaleza es explotando los recursos naturales. En cambio, le quitamos valor a todos los servicios que nos proporcionan los distintos ecosistemas, como el oxígeno, el agua, los suelos fértiles, las buenas temperaturas y las condiciones para el desarrollo de la cadena alimenticia de la cual formamos parte. A la generosidad de la naturaleza le correspondemos contaminando, destruyendo y despreciando. Tal vez porque, como dice el dicho, todo lo que no nos cuesta, nunca lo valoramos. Estas reflexiones se han puesto sobre la mesa desde hace algunos años. La discusión acerca del valor que tienen los servicios ambientales, eso es que todas y todos consumimos todos los días, pero nadie paga. La conclusión es que ya es hora de que les pongamos precio a estos servicios ambientales. De eso se trata de lo que les vengo a hablar el día de hoy, de eso se trata el pago por servicios ambientales. Retribuirle a los propietarios de predios con alto valor ambiental para que ellos nos ayuden y se ocupen de cuidar a los bosques, los ríos, los lagos y al mismo tiempo de cuidarnos a nosotros mismos. Este no es un concepto nuevo, no estamos descubriendo el hilo negro. Nada más que nuestra ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente no lo reconoce todavía. Es momento de que lo hagamos. Las experiencias son buenas y muy ilustrativas. En Estados Unidos, una de las urbes más contaminadas es Nueva York. Para conservar el agua que llega a los hogares con buena calidad, ellos apostaron por un mecanismo de pago por servicios ambientales que benefició a comunidades alrededor de las cuencas que abastecen de líquido a la ciudad. Y así, en lugar de invertir grandes cantidades de dinero en plantas de tratamiento de agua, una vez que llega el agua a los sistemas de distribución de la ciudad, le pagan a los agricultores de las partes altas para que eviten la erosión y contaminación de sus tierras. Y el costo de operación en el saneamiento de pasada es mucho menor. No nos vayamos tan lejos. Simplemente, en la Ciudad de México, en 2006, se hizo la ley para la retribución, para la protección de los servicios ambientales. Los programas derivados de esta legislación han disminuido de manera sustancial la desforestación, los incendios y la erosión en los predios que han sido apoyados o incentivados de esta manera con el pago de servicios ambientales. También hubo muchos avances, grandes avances con los programas impulsados en México desde la CONAFOR para evitar que los ejidatarios talaran sus bosques, que poco a poco estos programas han ido desapareciendo. Podríamos seguir con casos de éxito en Nicaragua, El Salvador o Colombia. Por eso es muy importante que en Jalisco comencemos a avanzar en el tema desde nuestras leyes. El día de hoy se propone, precisamente, una reforma a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente para que reconozca estos servicios ambientales. También lo que se propone es que la SEMADET pueda diseñar y poner en marcha programas de los cuales pueda pagar a los propietarios y ejidatarios de predios para que se dediquen a cuidar, a hacer labores para la conservación, restauración o también, ¿por qué no?, ampliación de los hábitats que todos los demás necesitamos, que todos necesitamos y que son suyos. Un ejemplo muy claro. Imagínense que tienen un terreno en el Bosque de la Primavera o en zonas de amartiguamiento y resulta que el gobierno, en el ánimo de cuidar el medio ambiente, implementa una protección a estos predios. Pues te atan de manos y no puedes hacer absolutamente nada en tu predio. No puedes urbanizar, no puedes plantar, no puedes construir cabañas para rentarlas, no se puede hacer nada. Aquí esto suena un poco injusto porque estos predios, nada más de ser como son, nos dan un gran servicio, nos prestan grandes servicios a todos los que nos necesitamos y además, más injusto aún, si estos ingresos es el único sustento de las familias propietarias de estos predios. Lo que proponemos es que a través del gobierno se te pague por estos servicios ambientales que nos da tu predio, tu terreno. Que todos somos, todos los utilizamos todos los días y como lo repito, nunca nos damos cuenta porque como no lo pagamos, no lo valoramos. Tu terreno va a servir para darle servicios ambientales a la gente y la gente te lo tiene que pagar a través del gobierno. La pregunta de siempre y algo que queremos ser muy empáticos y cuidadosos, ¿de dónde va a salir el dinero? No estamos proponiendo un nuevo impuesto ni una ocurrencia para sacarle más dinero al bolsillo de la gente. La iniciativa establece que para pagar los servicios ambientales se debe de utilizar el Fondo de Protección al Ambiente para que los recursos que hay ahí se utilizan adecuadamente y se puedan destinar a los habitantes de núcleos agrarios así como a pequeños productores rurales en esos lugares que son tan importantes y tienen un alto valor ambiental en la naturaleza. Ese fondo no es nada nuevo, ya existe. En 2021 simplemente se etiquetaron 567 millones de pesos para este año. Para que este fondo sea suficiente también señala la reforma que estamos proponiendo que todo lo que, además de lo que contempla la ley, se debe de integrar al fondo los recursos que se integren, que se ingresen a las arcas del Estado por concepto de multas e infracciones ambientales. Y si el gobierno llegara a determinar la creación de algún cobro o impuesto al ciudadano de cualquier tipo que tenga que ver con el medio ambiente, todo esto hasta el último centavo se tiene que ingresar al fondo. Como lo hemos visto, escuchado desde hace algunos días, semanas, inclusive meses, el tema de la verificación. Se estima que se van a ingresar a las arcas del Estado 1.900 millones de pesos. Bueno, pues esos 1.900 millones de pesos tienen que ir de manera íntegra y tiene que haber un programa de aplicación de estos recursos muy claro y muy transparente para cuidar a nuestro medio ambiente y de ahí se pueden destinar ciertos recursos para el pago de servicios ambientales para estos predios de los que les estoy hablando. Eso es lo responsable. Lo verdaderamente responsable es que esos recursos que se obtengan por acciones para proteger al ambiente se usen para pagar estos servicios ambientales, para ayudar a que los agricultores, los ejidos en zonas forestales cuiden sus ecosistemas, para tener más brigadistas y más brigadistas mejor pagados como lo hemos insistido también desde hace algunos meses para que se cuiden mejor y se protejan las zonas de recarga de los mantos acuíferos para tener más ciclovías pero también que sean mejores y no terminen solamente siendo una molestia para los mismos ciclistas o para todos los demás. Eso es lo que se lograría con esta reforma, eso es lo que hemos venido impulsando desde hace algunos meses que empezaron el tema de los incendios en donde vemos a todos los políticos que se van al selfie, al videíto cuando se está incendiando el bosque y hicimos un compromiso con ustedes. No íbamos a soltar el tema hasta no sentar las bases para un mejor medio ambiente, para poder ser retribuidos de estos terrenos para que tengan un pago, un mínimo pago de los servicios ambientales que nos prestan. Seguiremos trabajando próximamente y estaremos presentando otras iniciativas que tratan de todo esto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Jessica, ¿cómo estás? Gracias. A ver si me comprendí. ¿La gente que tiene terrenos que colines por la primavera o dentro de la primavera hay que pagarles por los beneficios de terrenos? Bueno, el tema de la primavera fue solamente un ejemplo. Se trata de, en todo el estado hay predios con alto valor ambiental. Estos predios son los únicos que nos garantizan una mejor calidad de vida, aire, agua, abastecimiento de agua que ya lo padecimos este año. Cuando el gobierno implementa una protección a estos predios, la gente, los propietarios, sobre todo los particulares, no pueden hacer nada en esos terrenos. O sea, no pueden sembrar, no pueden hacer una casa, no pueden, no le pueden sacar el mínimo de rendimiento. Lo que estamos proponiendo es que el gobierno, como se usa en muchos países del mundo, en muchas ciudades, en Ciudad de México, como ponía el ejemplo, se les paguen sus servicios ambientales que nos prestan estos terrenos para que no caigan en la tentación de buscar argucias legales o ver cómo le sacan o algún rendimiento a sus predios, que a veces nomás terminan por afectar al medio ambiente. ¿Tienen que tener la categoría de sus colegios? No, 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 eso fue nomás un ejemplo. Hay zonas de alto valor ambiental que se tienen que poscuidar y incentivar a que la gente no dañe estos terrenos porque al final de cuentas son los que nos garantizan un buen medio ambiente. ¿Tienen ese valor ambiental de alto valor ambiental? No, pues la misma naturaleza, cada predio tiene su particularidad. Hay predios que están pegados a ríos, que a veces la gente los contamina, este río viene bajando, pues contaminas toda la ruta del río hasta llegar a los mares. Creo que se tiene que hacer un estudio por parte de la CEMAD y ya serán las autoridades estatales las que decidan y sobre todo tengan la certeza de que efectivamente se les está entregando un recurso a predios con valor ambiental. ¿También esta dependencia de la enfermedad de cuantos se les pagarán cada predio o cómo será? Cada predio es diferente, cada predio tiene sus distintas particularidades, por supuesto que la autoridad debe de implementar reglas de operación de este recurso para que sean lo más justo posible. Si tú tienes un predio con un poco que colinda con un río, pues a lo mejor puede valer más que otro que no colinda con un río, pero a lo mejor este otro es una zona de recarga muy importante para los mantos acuíferos y bueno, pues también hay que darle su retribución. Nosotros estamos haciendo la reforma en la ley para que la SEMADED pueda proponer este tipo de reglas de operación de este recurso. ¿Y la SEMADED tiene los predios de qué es la que va a valorar los 10.000 centros médicos? Porque puede tener muchos articulares que lo tienen por mientras no se tienen uso y nada y tienen que vestir. Sí, hay predios que, bueno, se tiene que hacer un estudio. Seguramente la SEMADED ya tiene perfectamente bien identificados cuáles son estos predios de valor ambiental. Es realmente en donde prohíben cualquier uso, pues ahí es donde se les tiene que pagar. ¿Y cuántos pueden aplicar en otras ciudades que aquí se hacen las ciudades más peligrosas? Depende mucho del valor que tenga el terreno, depende mucho de las particularidades. No hay una media, varía mucho este pago. ¿Para darse bien? Porque luego dicen que si es mucho el resto no sería operable. Bueno, en otros países se les paga lo que le pudieran sacar con determinadas actividades que pudieran implementar en ese terreno, en las particularidades de ese terreno. Digamos, si tú puedes plantar maíz, en ese terreno se da el maíz, pues seguramente te tendrán que pagar lo equivalente o al menos cerca de lo equivalente a lo que le pudiera sacar sembrando maíz. ¿Y este fondo que dice de protección de la gente lo de salgar a recursos, ahorita ¿para qué se gusta? Yo creo que hemos buscado información de cómo se está aplicando este fondo, son 561 millones de pesos, creo que eso nos deberían de dar la información por parte del gobierno del Estado cómo lo están aplicando. Porque dice que lo están buscando ya para algo definido, gana que no de recursos para pagar el Estado hay que ver cuánto de estos 500 millones de pesos se están utilizando para las cosas definidas, no lo hemos encontrado, lo hemos solicitado, sin embargo, no hemos tenido la información muy clara, por supuesto que se tiene que transparentar este recurso, pero sobre todo viene el tema de la verificación, ahí son 1.900 millones de pesos aproximadamente, o sea, hay que ver cómo los van a aplicar y sobre todo con reglas de operación muy claras, muy transparentes, que todos los ciudadanos tengamos acceso a cómo se está ingresando este dinero y también, y más importante, cómo lo están aplicando. ¿Es un parazo de la verificación con 1.900 millones de pesos creo que se puede generar una buena partida para pagar los servicios ambientales que todos disfrutamos. ¿Perdón? Ahí en Colombia hay un sistema de pago por servicios ambientales, PSA, en Nueva York, y sin irnos tan lejos en Ciudad de México hay una ley que contempla estos pagos de servicios ambientales. Lo que tenemos muy importado de lo del Comité que se está usando el fondo de los recursos de Comité para pagar, pues parecen como gastos operativos de reuniones en restaurantes, bares y cafeterías. Sí vi la nota, yo creo que muy lamentable si esta información es veraz, yo creo que la tienen que esclarecer a la brevedad posible, sé que el gobernador tiene ruedas de prensa o está intentando tener ruedas de prensa semanales, pues creo que tenemos que preguntar al gobernador o a los funcionarios del Estado cuál es el destino de estos recursos. ¿Es justificarle los recursos? Yo creo que no, más cuando tienes un familiar o una persona cercana que ya ha fallecido por coronavirus, por COVID, pues creo que lo mínimo que tenemos que exigir es que nos esclarezcan en qué se están aplicando estos recursos. ¿Y se debe modificar la ley para poner que en dados a que no se usen recursos de puntos para pagar capturas de restaurantes que es muy común? Es muy común y muy lamentable. ¿Pero se puede formar a ley para poner candados? Sí, claro, y es lo que debemos de hacer, verificar en qué se están utilizando estos recursos, qué beneficios le están dejando a la sociedad, estas reuniones en los restaurantes o en los bares, habrá que revisar y poner candados a que no se estén utilizando los recursos en estos, y es que se comprueba que, digo, leí la nota, pero no he ido más a fondo, la acabo de ver hoy en la mañana, yo creo que el gobernador o los funcionarios del estado tendrán más información por parte. Y por último, ¿por qué no se hacen en los oficinos después del gobierno o en las oficinas? ¿Es que es como poco justificable que si el restaurante de la ciudad vayan a buscar espacios externos cuando lo tienen en sus oficinas? Compartimos el mismo costeramiento, Jessica. Sí, o sea, ¿es que serían injustificables también de esta forma porque no pueden tener un arco para quitar nos podamos reunir para trabajar el día que quieran en un parque? Hasta en un parque. Mejor aún, ahorita con la pandemia. ¿Una otra pregunta? Muchas gracias, gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.